Intro Hola que tal amigos, TepalizalanTV El día de hoy les traemos nueva información relacionada con un título que muchos esperan que llegue a Nintendo Switch Resulta que hace unos días atrás Mark Navarro y Nerea Alfonso Dos actores de doblaje español conocidos por su trabajo con los personajes de Rivali y Zelda respectivamente Nos confirman indirectamente que ya han acabado de grabar sus líneas para la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Resulta que mientras daban una entrevista para un podcast español para el sitio Game Reactor Dudaron un poco en revelar estos detalles Esto confirmaría que si el doblaje español ha finalizado, la historia en inglés también está terminada Si bien esto no nos dice que tan lejos está el lanzamiento de este título Indica que el juego está más cerca del lanzamiento de lo que muchos habrían sospechado Y esto también confirma que Rivali aparecerá nuevamente en la secuela Recordemos que Breath of the Wild 2 se anunció en el E3 2019 Y desde entonces Nintendo nunca lo mencionó en directs posteriores Sin mostrar ningún contenido adicional más allá del tráiler que ya todos conocemos Además si lo recuerdan en un video anterior comentábamos que el productor Eiji Aonuma Dijo que la secuela será más oscura inspirándose en Red Dead Redemption 2 Donde su predecesor se inspiró en Skyrim Nintendo no ha compartido planes para un evento al estilo del E3 Pero Breath of the Wild 2 aún podría tener su propio direct a finales de este año Déjanos saber tu opinión en los comentarios ¿Crees que esta sea la carta bajo la manga que tenga preparada Nintendo Para hacerle frente a las nuevas consolas que posiblemente también lleguen en esas mismas fechas? No olvides suscribirte para muchas más noticias interesantes del mundo nintendero Y apóyanos con un like si el video te ha gustado Esperemos que no tarde en llegar este gran juego Y nos vemos en un próximo video aquí en PalizalanTV Tu canal de juegos Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.